Quiero ser la consentida del profesor. Quiero en sus brazos quedar en un... Muy, pero muy buenos días. Good morning, mamá. Buenos días a todos en casita. Quiero preguntarles, ¿cómo están mis alumnas favoritas? En este regreso a clases. ¿Cómo les fue de vacaciones? No, no. Nos extrañamos. Yo también las extrañé muchísimo. Regresamos a clases y regresamos con lo principal, los útiles escolares en casita. Lo necesitamos saber. Para que se lo enseñemos a nuestros hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los vecinitos, a quienes sean conocimientos básicos de los útiles escolares. Déjenme, me quito por favor el saco. Ay, qué oro. Porque me queda como un poquito incómodo. Qué calor, qué calor, profe. Hace calor, por eso nos quitamos el saco. Ahora sí, ya estamos un poquito más cómodos y estamos listos para iniciar. ¿Les parece bien? Lo primero que debemos de tener en nuestra lista de útiles escolares es un cuaderno. Obvio. Cuaderno en inglés se pronuncia notebook. Notebook. Hay una película muy famosa que las hace llorar de notebook. Bueno, precisamente es así como se va a escribir y es de la siguiente manera. N, O, T, E, U. Muy bien. Exactamente. Doble O. Está pegadito, ¿verdad? Y una K. Es correcto. Así. Ok. Cuaderno notebook. Cuaderno notebook. Notebook. Para escribir en el cuaderno necesitamos... Ándele. Saquese un notebook, chamaco. Saque el notebook y apunte con un... Lápiz. Lápiz en inglés se pronuncia penso. Penso. No se pronuncia la I. Es penso. Me enseñaron. Lápiz y se escribe así. P. Vamos. A con él en su casa para que aprendan con nosotros. N, C, I, L. Eso. Así es como se escribe, pero la I no se pronuncia. Es penso. Como si fuera una O. Penso. Lápiz en inglés se pronuncia penso. Algo bien, bien elemental que necesitamos y, por supuesto, en las matemáticas, en la geometría, es nuestra regla. Claro. Regla. Regla en inglés se pronuncia roller. Roller. Como si fuera con una O. Como si te fueras de rol. No se pronuncia tal cual como rule. Es un poquito más como O, como si fuera roll. Roller. Y se escribe de la siguiente manera. Con la U. R. Roller. U. Roller. He sido engañada, pero... Yo también he escuchado otras pronunciaciones. Roller. Regla. Roller. 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 Regla en inglés se pronuncia... Roller. Roller. Y se escribe de esta manera. Nuestra siguiente, una vez que ya escribimos y de repente nos equivocamos, necesitamos borrar y usamos una goma, un borrador. Que borrador, goma en inglés se pronuncia eraser. Eraser. Goma, borrador se pronuncia... Eraser. Eraser. Y ahora sí, para poder recortar necesitamos nuestras... Ah, sí. Tijeras. 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 Tijeras en inglés se pronuncia scissors. 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 Tijeras en inglés se pronuncia... Scissors. Y se escribe de la siguiente manera. S-C-I... Y lo escribimos como que se nos queda más en la mente, profe. Claro. S-C-I-S-S-O... R-S. R-S. Así es como se escribe. Tijeras, scissors. Tijeras, scissors. Yo sé que se les queda más en la mente si lo escriben, pero sé cómo también se les queda mucho mejor en la mente y es con apoyo visual. Es bien importante el apoyo visual. Así que vamos a darle el aplauso a nuestro primer colaborador que nos viene a enseñar la primera palabra, que es precisamente el cuaderno. Ellos son nuestros compañeros de intercambio, vienen llegando del extranjero precisamente a pasar con nosotros. Y bueno, aquí estamos viendo a nuestro primer invitado, nuestro primer miembro de intercambio. ¿De dónde vienes tú? De Venezuela. De Venezuela. Nos apoya. De Venezuela. ¿Cuál es tu México? Pero si en Venezuela no en español. Pero acá estamos en la clase de inglés. Muy bien, Cristal, muy bien. Y él trae el cuaderno, que al cuaderno dijimos que se pronuncia... Notebook. Notebook. Fuerte el aplauso, por favor, para nuestro compañero de intercambio de Venezuela. Toma asiento, por favor. Vamos con nuestro siguiente, nuestro siguiente, por favor, alumno de intercambio, que trae precisamente el lápiz. ¿Qué lápiz dijimos que se pronuncia? Penso. Lápiz, Penso. Y nuestro alumno, ¿de dónde nos acompañas tú? De Argentina. ¡Ale! Sudamericano de Argentina también. Bienvenida, por favor. Toma asiento, mi compañero de Argentina. Vamos con la siguiente palabra. Adelante nuestro siguiente alumno de intercambio, que trae precisamente la regla. La regla. Roller. Roller. ¿Regla se pronuncia? Roller. Roller. Mi querido amigo, ¿de dónde vienes tú? ¿Tú eres mexicano? ¡Eso! Producto nacional. La regla es producto nacional. Toma asiento, por favor. Vamos con nuestro siguiente alumno de intercambio, que trae el borrador, la goma. ¿Qué borrador dijimos que se pronuncia? Eraser. Borrador se pronuncia? Eraser. ¿De dónde viene nuestro alumno de que trae el eraser? Argentina también. Sudamericano. Tenemos dos argentinos, un mexicano, un venezolano hasta este momento. Toma asiento, por favor, mi querido argentino. Y vamos con la última palabra que dijimos que son las tijeras. Adelante, por favor. Denle la bienvenida a las tijeras, que dijimos que se pronuncian. ¡Ceasar! ¿Tijeras se pronuncian? ¡Ceasar! Mi querido compañero, ¿de dónde nos acompañas tú? ¡De Venezuela también! Dos venezolanos, dos argentinos y un producto nacional. Toma asiento, por favor. Vamos a repasar una por una todas las palabras que aprendimos el día de hoy. Desaparece y empezamos de enfrente hacia atrás. Nos podemos poner de pie para que se aprecien bien los utensilios y las palabras. Y dijimos, tijeras son... Tijeras. Borrador es... Eraser. La regla es... Ruler. El lápiz es... Pencio. Y el cuaderno se pronuncia... Noacu. Así de sencillo en casa. Estoy seguro que esto les ha de haber servido muchísimo para poder aprenderse los útiles escolares que son los primordiales, los básicos que tenemos que tener todos. Muchísimas gracias, mis queridas alumnas. Espero que les haya servido muchísimo en casa. Esto fue Good Morning, mamá. ¡Guau! ¡Qué bonita calle en México donde se habla puro inglés y las rentas están como si fuera París. Espectacular. ¡Qué bonito! Soy el único moreno aquí. Compran muebles de diseñador, microwave y joyería fina que venda. Me encantó tu tono fresa, Mirra, de verdad. O sea, ¿no? Sí, qué bárbaro. Tienes estudiadísimo. Continuamos en venga la alegría, por favor, si tú tomas puro azulito, ¿eh? Es lo que hay, por favor. ¡Se compra! ¡Qué ridículo! O sea... ¡Qué ridículo!